Hola, hola y yo ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí ¿Cuánta gente nos va a ver? No lo sé cuánta gente nos va a ver Vamos a hacer un directo Bueno, empecemos del principio No Mata a... A ver cómo... El brute force es mucho mejor que es pelunquia A ver si voy a tener... A ver si voy a tener que partirte de la cara, eh, tío Estamos jugando en la Play 5 Los reyes magos se la regalaron a Pucho Eso es porque fui muy bueno ¡Chumachos! ¡Caca! Oye, ¿no? A ver Tú mides tus palabras, eh, Cutillas Cutillas La verdad es que nunca has jugado al brute force Pero dudo mucho que sea mejor que es pelunqui Es pelunqui es muy buen Que pelunquido, chaval Es el goti Es el goti Es el goti A ti te trajeron un jersey Eso... Mira, le trajeron un jersey a Cutillas Esos que no te portaste muy bien, me parece a mí, eh, Cutillas Bien, un cofre ¿Y vas a morir? ¿No me voy a morir? Es el pollo que se enfada Hombre, yo nunca robaría un pollo Yo los pollos los compro No se puede comprar Espera, espera Que quiero comprar Amiguito Nooo A ver, la liada... La liada de Oscar Es que quiero comprar La liada de Oscar Yo me los gano El que te ganas tú los pollos, ¿no? Tú te los... Tú los pollos te los fumas ¿Qué? Tú puedes coger algo Como el guante El guante puedes Prefiero las cuerdas Pero el guante es peligroso No, el guante Madre No, no puedo Menos mal que no Porque con el guante Así vas a traer la miseria A la partida La llave tiene que estar en esta pantalla, ¿no? ¿Cuál es? Espera La 1-3, ¿eh? Donde no estaba era en la 1-4 Por eso digo Digo, en la 1-1 No, y en la 1-4 tampoco estaba, ¿o sí? Yo creo que no, ¿eh? No, no Anda, anda Porque siempre actúas normal cuando muero ¿Y qué quieres que haga, hijo? Que me ponga a llorar Dios mío, ha sido una hora, puedes jugar Bájate, desgraciado No, nadie puede jugar con el niño, pro Muerte No sé dónde está la llave, tío La llave, trampa, ahí ¿La has visto? La has visto bien Te la empujan la trampa Ah, venga, va Muy bien Espera No, no Voy a enfadarle al tendero No, no, no Vete para allá No, no le enfades No, no No quiero No quiero que le enfades Sí Sí No, no, ya ve A ver Hola, Clara ¿Qué tal? Aquí estoy con los peques echando una partida En modo ultra difícil A ver Le despierto Oh, mira, ahí está Espera, espera Mira para abajo Venga Venga Vamos, resucita Ahora tienes que esperar a que vaya, ¿vale? Le voy a morir Ahora te vas a morir Corre Que se va al tiempo Ay Ya, ya Vamos Vamos Ups A ver Eh ¿Rompemos aquí? Vale ¿Cómo antes? Sí Ups Bueno, no pasa nada Hubiera necesitados igualmente Ya veo, ya Es pelunqui Me lo pasé yo con los pies Bien Sí, con los pies Te vas a pasar Mucho ponde Mira Por aquí Vas aquí Y no hay nada Y la No mientas, putillas Tú no te lo pasaste con los pies Tú te lo pasaste con los culos Te lo pusiste El mando entre nalga y nalga Y moviendo los cachetes Y moviendo los cachetes Te lo pasaste Reconócelo ¿Para qué quiero? No, pues Sí que no puedo No Ahora vas a morir Yo no quiero morir Muere Un amigo Que nos mata muchas veces Venga ¿Por dónde vamos? ¿Por la selva? Yo te diría de que fuéramos por la selva ¿Eh? No, la llave Ya, ya la cojo Ya la cojo Venga Al amigo nunca le dejes la llave Que la lía Oli no No ¿Qué es mi cara? Oli no Me lloran los ojos Quiero el spa Coge la brújula La brújula La brújula Voy a matar a las arañas Que te da Matarla Que te da pegamento Ah, que tú no tienes bombas, ¿no? No, amigo Espera, ya la mató No te preocupes Es verdad Qué truco Bueno, la he cogido yo el pegamento Lo siento La llave Oscar y sus cosas de Oscar Que no me has hecho nada Exactamente No te he hecho nada No me eches a mí las culpas Digo Que no he hecho yo nada Pucho Esto es peligroso, hijo A ver Sáltate primero Que no puedo Esto es un salto muy peligroso No No me tapas los ojos Que no veo Que no veo A ver Que no veo Tenía la llave No te soplo la llave Aunque esté más cerca Pon una bomba No te soplo la llave No te soplo la llave No te soplo la llave Moro Sí No pasa nada Está controlado Está trampa Trampa No, no Pucho, si matas a la abeja Te da cuatro vidas Sí, pues no va a ser Ay No te ha hecho daño Va a ser que no Va a ser que no Que venga el abejo A ver A ver A ver si te puedo resucitar Que no te quiero No Pero que No me la ríes Hay una tienda Paso de la tienda No quiero correr riesgos Empuja, Pucho Pues casi te mueres Casi te mueres, Pucho A ver Vale No, no, no No toques el mando, niño O niño Vale Cuidado, hay un mono, eh Los monos no hacen pupa Y ahí está la salida Supongo que para abajo Toma A ver Me voy a meter en la salida ¿Estás listo? Sí Vale, bien Vamos bien Vamos bien, chavales Vamos bien Nos sacamos el atajo Nos sacamos el atajo Esta es la última pantalla, ¿no? De este mundo No sé Sí, porque tenemos dos salidas Si quedas para acá ¿A dónde? Es verdad Tenemos dos salidas A ver, hay que hacerlo con cuidado Saltamos No Una de ellas es el Mercado Negro ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Sí Porque ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mierda! Yo en la llave Quedé a ti ¡Mierda! Agáchate y pon una cuerda No, no, no ¡No, no! Bueno, a mí no me pasa nada, ¿no? Joven ¡No! Parte 4, parte 5 ¿Cuándo vamos a pasarnos? ¡Nunca! ¡Oh, me voy a concentrar de verdad! ¡Ya me voy a hacer la tumba! ¡Ya me voy a hacer la tumba! ¡Aguantas! ¡Te lo he dicho mil veces! ¡Tu manía con estar siempre por delante! ¿Qué te ha pasado, hijo? ¡Tu maní! ¡Te he dado a ti! ¡Ya! ¡Ya sé qué me has dado a mí! ¡Tu maní! ¡Tu manía de estar siempre por atrás! ¡Tu maní! ¡Tu maní! ¡Tu maní! ¡Tu maní! ¡Teo! ¡Oli, no! ¡No! 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 ¡La llave! ¡La llave! ¡Aí topos! ¡Cuidado que hay topos! ¡Oli! ¡No seas trastor! joder macho, que horror de topos que caca de topito Kali tiene una vida por ahí por la izquierda Kali tiene una vida ves que tienes una vida y pucho yo aquí sí pucho ¿qué has comprado? ¿que no me he dado cuenta? un guante para mí vaya mierda chavales ¿no te gusta? jope tío, si da para que lanzara la llave tengo maquina no, porque yo no, porque yo tengo cero Kali vamos a morir sí, lo sé, vamos a morir digo pucho no soples pucho no soples ah, sí, para si yo no te he soplado el otro que ha saltado y te ha dado ¿qué? cuando la pantalla es oscura es muy 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 difícil ¿dónde estás? espérate hijo, espérate macho, me van a matar ahora, 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 ahora tú solo, campeón ¿mucho? ¿ah, claro? ¿qué hago? ¿qué pasa? sí, ahora, pues ya está, pasatelas en mí no me gusta ser muerto no veo, niño por la izquierda Oliver, que no veo que me cruzas que no veo ¿dónde moriste? mi cadáver ¿qué pasa? ¿que te caíste? ¿o cómo fue eso? me caí no no me acuerdo no, por ahí no es, ¿no? coge el guava sí, sí, lo coge coge el guava adriñato lleno de topos, ¿eh? no, no puedo creer que tenga que estar jugando así con las manos en alto para que no me toques el mando, niño tengo un 4.700 que no me da para nada no me da ni para la brújula para un paracaidro así quita, Oli, quita no coges la vasija coge el guava, niño niño, es que me desesperas, hijo Oli, que no veo Oli, no hijo, de verdad, campeón que un rato está bien, pero todo el rato termina siendo cansado qué cagada, chaval qué cagada ese dale a la X no deis nada más no deis a nada más vale, ya está un nuevo pouch ahora, todos contra todos yo voy con nadie oh, qué suerte tú, Abdul, eres ¿ya te has muerto, hijo? no pero que no soy yo tú eres el robot no, yo soy el voy a ser chicha rica y matarte muere ya he vivido no 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 toma ¿qué ha pasado? toma ¡me robó como un rato! ¡qué dio! ¡ah, tómate, tómate! he ganado, he ganado no ah, bueno, te voy a seguir tú estás ahí, hijo ¿no te vas ahí abajo? voy contigo, Oli ¡au! no, joder me hablas tú, un bloque ¡ah! mira qué espada he conseguido me muerto he ganado 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 vete vete a los 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 Paradisco vete a los toma, Oli te mató ¡adiós! toma no diééééé bien No, bien no, cacatúas Cacatúas muy mal ¿Yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? Tato, 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 tato ¡Ah! Tato, tato, ¡no! ¿Qué puntería ha tenido? ¿Qué puntería ha tenido? ¡Holi! ¡No, pucho, tengo miedo! Tengo miedo, tengo miedo Adiós ¡No! ¡No! ¡Peki! ¡Dale la X! ¡Peki! ¡Peki! ¡Mierda, Jolote! ¡Puedo ser un pesado con las pompas! ¡Mierda, Jolote! 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 No, 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 no. ¿Quién me está pegando para matarme? No, mucho, no. No, león. Acá. Acá, acá. Muerto. Oli. Oli, métele, mata a Oli. Mata a Oscar. ¡No! Tu caca. Eres una caca. ¡Papa! Vete, vete, vete. ¡No, no! ¡Bien! ¿Cómo se me da tan bien el espeluznito? Porque estás haciendo trampas. Adiós. Muere, muere, Bo. No. No. No hay cabezazo. Toma, te di. No, Bo. Muere. Vete, 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 vete. Nadie te quiere. No, 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 no. Muerto. Oli, ¿por qué no te mueves? Vamos a ir a partir, Oli. Caca, caca. Caca, 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 papito. Tienes que... ¿Por qué ganas? Mucho. No tengo nada más. ¿Qué más ganando? No, 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 no. No, no, no. Bien. ¡Ah! ¡Qué trasto! Oli, mátalo, que solo le queda una vida, Oli. Ay, no. No, pero... Pero espérate a que esté cerca. ¡Hala, Oli, pero cuántas bombas tienes! ¡La ha ganado, Oli! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Sí, sí, sí. ¡Eh, no! ¡Uy! ¡Pedale aquí, salve! ¡Bien! ¡Eh, no! ¡Aquí no, caquí no! ¡Apa! ¡Ajolote! ¡Ajolote! ¡Pipito poca! ¡Aa! ¡Pim, chape, pim, chape! ¡Muérete! Pues se murió. ¡Ajolote! ¡No! ¡Tú, chiquita! ¡No! ¡No muero tanto! ¡Aa! ¡Auquí! ¡Auera! ¡Chao, chao! ¡Aa, a, 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 a! ¡Voy a congelar! ¡No! ¡Caja! 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 ¡Toma una caja de regalo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oli, gánale! ¡Oli, no puedes ganarme, eh! ¡Sí! ¡No puedes! ¡Sí! ¡Soy tu padre! ¡No! ¡Tú eres mi caca! ¡Toma! ¡Caca! ¡Gané! ¡Eres una caca! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡No ganaste! ¡Me tengo que morir y... ¡Ni caerme una roca y morirme! ¡Caca! ¡Vale! ¡No me! ¡Eh, vale! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Vete! ¡Anda! ¡Hola! ¡Anda! ¡Anda! ¡Solo tengo que ver! ¡Cómo morís! ¡No! ¡Chiquilla! ¡Mata! ¡No, chiquita! ¡Ya estoy muerto! ¿Dónde? ¿Cómo que no? ¡Muerto! ¡Muera, ya estoy! ¿Qué has hecho, Oliver? ¡Ha lanzado un montón de homas y te mata tú solo! ¿Dónde está la chiquita? ¡Dale, aquí! ¡Dónde está la chiquita! ¡No! ¡Chao, chao, chao! ¡Congela! ¡Acá! ¡Tengo miedo! ¿Estás ahí, Yoli? Voy a coger mis cosas ¡Ah! ¡Dónde está la chiquita! ¡Dale, ahí! El cádib El cádib ¿Qué es el cádib? No, el cádib No, no, no ¿Quién sigue? Toma, toma, no, no ¿Quién sigue? Muere, muere, muere ¿Dónde estoy? Ah, no, ella ¿Quién es la chica? ¿Quién es la verde? La verde, es la consola ¿Es el mío? No, yo me he puesto a tú Voy contigo a tú A tú Te tiré Muere, te No, no, no A ver, chau, chau Me voy a morir No, no, chiqui No, el lanzacohetes, no Yo el lanzacohetes No, no, no No ¿Quién es la verdad? A minar, a minar, a minar Perdón Adiós Culete, culete, culete No Chau, chau, chau ¿Quién ha ganado? Ha ganado, Oli Oli Ha ganado, hijo ¿Dónde estoy? El pollo, el pollo, el pollo El pollo No, Oli Pues te empujo Te empujo Os voy a fastidiar No Mucha cari Mete al hoyo Mete al hoyo Mete al hoyo Ahora la chica otra vez ¿Quién es? Oli Tú y la chica vais igual Yo y Pucho vamos igual A ver No, 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 no Te encierran Ah ¿Qué pasa aquí, mocha? Mate a tu león Me han matado, tío ¿Dónde estáis? No Consola No es mía, la chica de verdad A ver, la chau, chau, chau A la chau No, no, no 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 ¿Dónde está? Estoy muerto ¿Pero dónde está? Vamos a Oli Pelea contra la chica verde Tienes que vencerla, Oli No, yo estoy haciendo el pollo Pollo, pollo, pollo ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh! Oli Oli, no, no hagas eso Oli Pelea Estás perdiendo También estoy ganando, pollo Pito ¿Qué hacéis? No Tengo una escopeta, tengo una escopeta, tengo una escopeta O sea, tengo una escopeta, tengo una escopeta ¡Auch! ¡Me maté! Me maté Bien, bien, bien Bien, bien, bien Nadie me va a matar ¡Aaah! ¡Aaah! Nadie me... ¡No! ¡Aaah! ¡No me vas a matar! ¡Aaah! ¡Ha rebotado! ¡Con la pared! ¡Oli! ¡Has ganado, Oli! ¡Has ganado tu técnica de esconderte como un cochino! ¡Como una caca! ¡Obela! ¡Chao, chao, chao! ¿Por qué me repites, Oli? ¡Piu! 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 ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! ¡La torta! ¡La torta! ¡La torta! ¡Pui! ¡La torta! ¡La torta! ¡Y la torta! No Esto me molesta Ven aquí, hijo Que estoy muerto Pucho Que estoy muerto Que estoy muerto He ganado He ganado Hay más Si, quedáis hasta 5 Oye, que Pucho no gane Si ganas Ya no juegas más Pucho Que ya no soy Pucho Carlos No, no Adiós, regalitos No Métete en la concha A ver qué hace Métete Vamos No Van encerrado Ayuda Mata Lanza a mi muerto Ya la he muerto No Esto es No Cosa de locos Cosa de locos Cosa de locos Matad a la chica de verde Adiós 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 Sí Pero si has muerto Voy al baño No, ya con esto lo vamos a dejar Ya, hijo Así que ven a despedirte de los chumachos Ya está, hijo Ya Otro No Hacemos A ver, Dilo ¿Y si hacemos el qué? Vamos a hacer ya más partidas No, no Vamos a hacer ya más partidas, hijo Podemos jugar en la modal En vida real No Por fin No Por fin No Por fin ¿Qué ha pasado, hijo? Esto no está funcionando ¿Por qué no? Porque vamos a A desmerindar Y a Ducharnos Bueno, chicos, chicas, colegas Muchas gracias a todos los que han estado Por el directo No toques No toques Que no toques la pantalla Adiós Adiós Chumachos Adiós 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 Adiós